Un total de 13 tripulantes de los dos barcos confinados en el puerto de Valencia por presentar síntomas de coronavirus han dado positivo. Por ahora ninguno requiere atención hospitalaria y permanecen en cuarentena dentro de los buques mientras Sanidad Exterior realiza los análisis correspondientes para determinar la variante del virus. El barco Esquiatos realiza una ruta al Mediterráneo al Caribe y el otro buque llamado Maersk de la India al Mediterráneo, por lo que se está a la espera de terminar si presentan contagios con la cepa india. Los dos buques llegaron al puerto de Valencia el 1 de mayo y en ambos casos los responsables de las tripulaciones informaron que había marineros que presentaban síntomas de coronavirus. En concreto han dado positivo siete tripulantes del buque Esquiatos 1 y seis marineros del Maers UTA, según ha informado la delegación del gobierno de la comunidad. Los contagios se pudieron detectar a tiempo y se han activado los protocolos correspondientes para actuar con rapidez, lo que ha permitido que la situación esté controlada actualmente. Ahora mismo en el buque Esquiatos hay siete trabajadores infectados con PCR positivo y en el otro buque, en el Maersk, hay seis trabajadores con PCR positivos. El resto de la tripulación se encuentra perfectamente. A ver, el puerto, la autoridad portuaria tuvo conocimiento de que dos barcos, el pasado día uno, tenían pasajeros tripulantes con síntomas de COVID-19. Sanidad Exterior informó que así era. Uno de ellos permaneció fondeado hasta que se comprobó y el otro terminó de trabajar lo que ya estaba haciendo y posteriormente, ayer, se condujeron a la ampliación norte del puerto donde están ahora cumpliendo cuarentena. El protocolo que se está siguiendo es la toma de temperatura dos veces al día para vigilar la evolución de la enfermedad, que de momento es positiva y se está haciendo un seguimiento también de los posibles contagios. Actualmente no se ha detectado ningún contagio fuera de los barcos donde en cada uno hay entre 20 y 25 tripulantes. La autoridad portuaria de Valencia autorizó el atraque de los buques procedentes de Algeciras y de Barcelona en aguas seguras interiores y apartadas de la actividad comercial, para así poder atender con mayor facilidad a las personas infectadas y garantizar un mejor cumplimiento de la cuarentena y los protocolos. Uno de ellos permaneció fondeado hasta que se comprobó y el otro terminó de trabajar lo que ya estaba haciendo y posteriormente, ayer, se condujeron a la ampliación norte del puerto donde están ahora cumpliendo cuarentena. Uno de los dos barcos, el Esquiatos, ha terminado ya sus trabajos y está simplemente cumpliendo cuarentena, atracado en el muelle de cruceros dos. Y el otro ha sido desinfectado y ha solicitado atraque en terminal para proceder a carga y descarga de los contenedores que tenía previsto mover en el puerto de Valencia.